Es viernes y el Ágora lo sabe, descontracturado e irreverente, porque la política es una gran fuente de memes. Con Kevin Murphy, descontracturado e irreverente en el Ágora. Temas de la actualidad que nos importan a todos, la política y esas cosas, la mesa de los que saben. Conduce, Paco del Globo y algún que otro panelista que no tiene importancia. Muy bienvenidos a la mesa de los que saben, estamos en nuestra octava emisión, tremendo, esto sí que es la revolución de la alegría. Estamos en la mitad de temporada de este año, se pasó volando, el 2020 se pasó más rápido que Pinedo como presidente. ¡Qué buenos tiempos aquellos con Federico con la banda presidencial! Ahí fue cuando me empezó a interesar la política. En fin, estamos finalizando el año, ya estamos preparando el barbijo navideño y el alcohol en gel con olor a sidra. Así que ya veremos si nuestros seguidores nos regalan algún pan dulce o algo por aquellas fechas. Obviamente que si el pan dulce viene con frutas, se lo vamos a dar a Claudio Josefo para que lo regalen algún comedero. Esas frutas son una cagada. Igualmente estas berenjenas al escabeche que dejaron acá están buenísimas. Claudio Josefo, ¿querés una? No, gracias Paco. Son los ojos alucinógenos que trajo Jorge Místico de su viaje. ¿Qué? ¡Ah, qué porquería! Jorge Místico, no podés traer drogas a la radio. Buenas. ¿Cómo va tanto tiempo? No son drogas, Paco. Son vibras positivas. ¡Basta! No solo que no me trajiste un regalo de tu seminario de Saumerios, sino que encima nos van a hacer un allanamiento por narcotráfico por tu culpa. Bueno, sigamos con el programa. Vamos a pasar de inmediato a... ¡La zona del voto cantado! Hacía rato que no teníamos esta sección. Pero bueno, parece que Jorge Místico tuvo un problema con sus manuscritos de poesía. Que no sepas, chino mandarín, no es mi culpa, Paco. Hay que prepararse y aprenderlo. Ese es el idioma que se viene a este país. A partir de ahora, voy a escribir así. ¿Chinchuma? Lo único que quiero es comerme una mandarina. Continuemos. En esta sección tenemos encuestas en Twitter, donde la gente vota si está de acuerdo o no. ¿Te acordás, Claudio Josefo, cuando no podías explicar de qué se trataba esta sección? Sí, podió, pero vos siempre me entusias. ¡Tal cual, joven! Así que vamos con la primera encuesta. ¿Estás de acuerdo que Mariano Macri, el hermano de ojos color marrón de Mauricio, aparezca para ensuciarlo? Acá tenemos un empate técnico impresionante. El usuario, arroba, me excitan los ojos, dice... Mariano claramente fue embaucado por Alberto cuando le dejó que esté una tarde entera con Dylan. Mauricio es intocable. Excepto sus ojos. Me gustaría lamerlos. ¡Apa! La gente que uno se encuentra en Twitter. ¿No será pariente tuyo, Claudio Josefo? Yo no quiero chuparle los ojos a Macri. ¿Vos no tenés el fetiche de los pies? ¿Qué? No, ¿qué decís? Entonces dejá de chuparle las medias a Alberto. Yudusan. ¿Y este qué? Bueno. Acá el usuario, arroba, cucatrap, dice... El amor que Mauricio Macri recibe por parte de su familia es inversamente proporcional al respeto que los panelistas le tienen a Paco. Ah, pero mira qué lindos. O sea que ustedes me quieren como su familia. Creo que no entendiste el tuit, Paco. Cuádsela, Paco. Tremendo. Estas cosas pasan cuando uno es un buen conductor y un gran colega. Paco, ¿me parece...? ¡Cállate, papanatas, que estoy trabajando! Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo que Evo Morales pueda regresar a su país luego de la victoria del MAS en Bolivia? Acá hay un 100% de respuestas positivas, pero aún así con diferentes argumentos. Acá el usuario, arroba, piel de palito de la selva, dice... ¿Quién paga los pasajes para que se vaya? ¿Puede subirse un carpincho y llevarse a sus hermanos bolivianos que nos roban los asientos del colectivo? ¡No! Siempre tengo que viajar parado. ¡Apa! ¡Terrible! ¡Terrible esa sensación de que te caes cuando el colectivo dobla! Es algo que no le deseo a nadie de los de esa clase. Los que van en Bondi. La usuaria, arroba, tenemos patria mediana, dice... ¡Cállate, palito de la selva! ¡Sos un desplazade! Yo te vi pidiendo pasajes prestados de la sube a un senegalés. Y tenías olor a chivo. ¡Apa! ¡Se encendió Twitter! Hablando de eso, hoy pusimos desodorante de ambiente en la radio para alejar el mal olor a choripán de Claudio Josefo. Yo me baño todos los días, Paco. Los días de la lealtad peronista, te bañas vos. Ahora hay que esperar otro año. Capaz se baña para el día del militante. ¡Tresinda! Vamos con la última pregunta. ¿Estás de acuerdo con la super peatonal de Vallablanca en calle Anchorena? Tenemos un 30% de votos positivos y un 70% de votos no positivos. El usuario, arroba, el peatón saludable, dice... Tienen que peatonalizar todo. Avenida Colón, Avenida Lem y la Ruta 3. Caminar es sano y no me alcanza para comprarme el auto. Es increíble esa peatonal. Me senté en una silla cómoda y la mesa era de una imitación de roble fantástica. Ni hable... bueno. Se determinaron los caracteres. Abrió un hilo, pero empezó a hablar de cosas sexuales referidas a la sombrilla. Así que no lo voy a leer. ¡Ay! ¿Cómo estamos hoy con estas cosas? Jorge Místico, dejá de tocarla como espuma de la pared. Siempre lo mismo con vos. Ya te dije, Paco. Me seduce. Yo cuaiga. ¡Ay, ay, 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 ay! Acá el usuario, arroba, arreglen los pozos de mi cara, dice... Mejor asfalto en las calles que bahía parece un asteroide lleno de cráteres. Tengo un auto deportivo y no se puede andar. Parece rápido y furioso versión latinoamérica. ¡Ah, pero qué gran verdad! ¿A quién no se le habrá encajado el vaso de café en la trompa por culpa de un pozo cuando manejaba? Es difícil tomar café mientras vas manejando, Paco. Vos no sabés de esas cosas porque pertenecés a la clase que anda en colectivos, Claudio Josefo. Y si tuvieses un auto, vivirías chorreándote con los jugos del choripán. ¡Opa! ¿Quién se metió en el estudio? ¿Quién es ese muchacho? ¡Ah, Héctorcito! ¿Vieron cómo creció en dos semanas? Hola, papi. Estaba jugando la peatonal Anchorena. Es lo mejor que se hizo en esta ciudad. ¡Ah! Vení, sentate, Héctorcito. Para el que no se acuerda, hace dos semanas nos visitó el gerente de cultura de la ciudad, Víctor Serpentinus, y puso un huevo acá en el estudio. De ahí nació un pseudo-humano que adopté como mi esclavo, mi hijo, mi hijo. Tiene la característica que crece muchísimo más rápido que un ser humano común. Por eso ya está hecho casi un adolescente. Y le pusimos a Héctorcito en honor a... Al nombre Héctor. Me gustan los nombres que empiezan con H. ¿Te comiste una hamburguesa en la Gran Siete, en la peatonal? No, papi. No comí nada. Mucha grasa ahí. Quise pedir sushi en Viejinus, pero no tenían. Esos dos locales no cumplen con los parámetros estéticos y visuales. Ah, estoy de acuerdo. Habría que poner un local de sushi o un restaurante gourmet. Alguna sucursal del pelado de Masterchef. ¡Ja! Me dieron ganas de volver a ver rápido y furioso. Terminé pidiendo sushi de salmón por precarizados ya. ¿Le diste propina al muchacho como te enseñé? Sí, papi. Saqué un billete de dos pesos, lo hice un bollito y se lo dejé en el baño del mercado municipal. ¡Ah, pero un desafío extremo! A Héctorcito le enseñé que la gente tiene que ganarse lo que quiere. Me parece demasiado. No es un buen ejemplo eso. Papi, hoy puedo hacerlo, ¿no? Está bien, pero acordate que es solo una vez por día. ¡Achú! ¡Uh, qué asco! ¡Je, je, je, je! Héctorcito se divierte mucho estornudándole la cara a Claudio Josefo. Lo extremo acá es que Héctorcito estuvo lamiendo picaportes. Así que Claudio Josefo puede sentirse en peligro. Esa es la sensación de todos nosotros cuando Alberto ganó las PASO del año pasado. Papi, ayer le hice un regalo a Claudio Josefo por ser tan buena mascota conmigo. ¡Mascota! ¡Pero vos le barrés la casa a Paco! ¡Pero él me deja tomar champán sin alcohol! ¡Qué bueno, Héctorcito! ¿Qué le trajiste a Claudio Josefo? Toma, Claudio Josefo. Una medalla a la mascota del año. Pero esto... Esto... Esto es una chapa oxidada. Y está escrito con liquid paper. En realidad es caca de una paloma que estaba en la peatonal conmigo. ¡Uh! ¡Pero es un osco! ¡Tremendo! Héctorcito también se hizo fanático de las películas, ¿saben? Ya me vi Ciudadano Kane. Es un clásico donde un periodista se hace ciudadano común y corriente, pero llega al poder político de una manera que nadie se lo espera. No quiero arruinarles el final porque todavía no lo tiene. Y no creo que lo vaya a tener. ¡Cómo le gusta el cine a mi muchacho, eh! Solamente el cine. El teatro no. Me parece horrible el teatro. ¡Así se habla! Tomá, acá tenés 100 dólares. Creo que están haciendo una marcha ahí en la municipalidad. Pagale a alguien para que se infiltre disfrazado de payaso, así le quita seriedad. Vos sentate en el banco y disfrutá del show. Gracias, papi. Nos vemos. ¡Qué buen chico, por favor! ¡Ya lo puse a sembrar zapallos en mi huerta! ¡Ché! ¡Me siento un poco mareado! ¡Ja! ¡Ja! ¡No, no! ¡No me siento muy bien! ¡No me siento muy bien! ¡Viene, viene! ¿Escupiste bien esos hongos? ¡A vos! ¡Te gustará el mondongo! ¡Chorizo man! ¡Ja, ja, 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 ja! Nunca un viernes normal. ¡Ay, ciudad! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mistiquismo orientalista! ¡Ja, ja, ja, ja! López Rega te saluda. ¡Ja, ja, ja, ja! Terminamos el programa mejor porque vías del ferrocarril en esta ensalada de sentimientos. ¡Que viernes tengan uno bueno en el bisiesto! Y no se recuerden, hasta la victoria siempre, la realidad te la dan en un jarrón.